Hola mis tesoros, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más aquí en el canal para mis nuevas tesoritas. Muchísimas gracias por suscribirse al canal, son todas bienvenidas. El día de hoy estoy súper contenta porque no sé si se acuerdan que hace unos días les puse un abriendo paqueticos. Sí, yo creo que muchos se acuerdan porque les pregunté si querían ver reseñas sobre estas esponjitas en microfibras y muchas me dijeron que sí y yo loca, loca por hacerla porque necesito probar con ustedes de antemano primeras impresiones porque como pueden ver están selladitas estas esponjitas peludas, microfiber, velvet sponge. O sea, hoy vamos a ver si es verdad eso que dicen que es bastante buena, si es verdad lo que dicen que es malísima porque hay reseñas tanto buenas como de malas. Aquí les voy a dar mi opinión 100% sincera y sin pelos en la lengua. Como saben, estas esponjitas las estuve recibiendo completamente gratis de parte de la página como también me estuvieron mandando esta paletita de aquí que también se las mostré en el haul y muchas quedaron encantadas con ellas. También se las mostré ayer por mi Instagram y wow, me mandaron muchos mensajitos en direct que querían que hiciera un tutorial. Así que también les voy a mostrar la reseña, swatches, maquillaje y todo con esta paletita de Juno & Co. Lo primero que les voy a mostrar obviamente es un tutorial en los ojos por si las sombras de la paleta tienen alguna caída, pues poder limpiarlas y con las esponjitas no tiene tanto, tanto problema. Este es el empaque por fuera, es bien parecido a la paleta pero con la diferencia de que esta parte adentro es como si fuera tela, gamusa, se puede sentir, o sea, se ve súper bonito. No sé si llegan a notar ahí como que la diferencia. Se ve muy bonito el empaque y la paleta se llama Summer Night. Yo y el inglés no somos nada amigos, así que ustedes después lo traducen y lo rectifican. En la página de Juno ahora mismo estaba mirando y tiene un precio de 8 dólares y me parece un precio bastante, bastante económico para una paleta de sombras que trae 12 sombras. Muy bonitos los colores, están preciosos, divinos. Para hacer maquillaje es tanto sencillo como maquillaje es un poquito más strong, como me gustan a mí. Cuando les hago reseña de paletas me gusta mostrarles los swatches en la mano para que ustedes vean cómo pigmentan con los dedos cada sombra. Ya después lo vamos a probar obviamente con brochitas en los ojos para ver las dos formas de pigmentación de esta paleta. Ahora mismo les voy a dejar con los swatches de cada una de las sombras y después regresamos con el tutorial. Los swatches como pudieron ver los 6 colores mates, ya que la paleta está dividida entre 6 colores mates y 6 colores shimmer metálicos. Los mates no tuvieron una gran pigmentación, a no ser este de aquí y el negro. Pero bueno, eso es normal en las sombras mates, a veces no tienen tanta pigmentación por eso es que la vamos a probar también con brochitas para ver cómo es que pigmentan en los ojos. Como siempre voy a comenzar aplicando un corrector. Ya esto es súper repetitivo, siempre se los digo. Ahora voy a estar tomando el color más claro que se llama bleach. Lo voy a estar tomando para sellar el corrector que acabo de aplicar. Voy a seguir con el tono bravo, que es un tono marroncito tierra. Es muy bonito y es bastante polvoso. No sé si pueden llegar a notar, pero es bastante, bastante polvoso. Ahí pueden ver. Miren eso cuánto polvo que cae. Por lo general estos colores así tierra, tan claritos en mi tono de piel no pigmenta muy bien, pero aquí puedo llegar a notar que se ve el color. Así es que eso ya me gusta, lo que sí es que es bastante, bastante polvoso. Recuerden que el color de transición, aunque sea más clarito, el primer color que pongas es el que mejor tienes que difuminar, ya que será el marco del maquillaje. Si no está bien difuminado ese color, todo el maquillaje se va a ver horrible. En esta misma brochita voy a tomar el color de al lado, que es un naranjita un poquito más fuerte. Y lo voy a estar aplicando por debajo de ese tono de transición sin llegar a cubrirlo completamente. Ahora sí con una brochita más pequeña voy a estar tomando este tono de aquí, que es un tono bien oscuro, rojizo. Y como pueden ver, estamos utilizando primeramente la hilera de arriba. Primero empezamos con el más clarito, después este, este. Y ahora vamos con este de aquí. Y con este voy a estar creando un poco de intensidad en el ojo. Y wow, miren nada más, ya se va creando la intensidad. Wow. Yo me esperaba mucho de este color porque es mi color favorito mate de esta paleta. Este tono lo voy a estar aplicando en la V externa del ojo, difuminando hacia adentro y con lo que me queda de producto en la brocha, entonces lo voy jalando por toda la cuenca. De esta manera. Por eso estoy utilizando una brochita más precisa, porque con esta brochita voy a poder difuminar muy bien y voy a aplicar el producto donde exactamente lo quiero. Y ya por último, como tono mate de esta paleta, voy a estar utilizando, obviamente, el tono negro, porque necesito saber cómo pigmenta este color, ya que se ve súper negrito. Voy a estar utilizando una brochita más pequeña y más precisa, ya que el color negro es bastante problemático. Simplemente una puntita de tono negro la voy a estar aplicando aquí en la V externa. Este color, como pueden ver, no lo estoy llevando hacia adelante, simplemente lo estoy difuminando en la parte final del ojo y llevándolo hacia adelante, más o menos creando esa ilusión de aquí hacia la mitad del ojo. Pero no lo voy a difuminar ni lo voy a llevar hacia la cuenca, porque creo que con el color anterior tengo la intensidad justa que quería en la cuenca. Ahora voy a tomar nuevamente el corrector, pero esta vez con una brochita plana y voy a comenzar a limpiar lo que es el párpado móvil. Me voy a guiar desde esta formita de adelante de mi ojo. Desde ahí quiero que parta el cut crease. Y esto lo vas a hacer con mucho cuidado, esto no te queda a la primera, a mí nunca me queda a la primera. Yo lo voy subiendo poco a poco. Y yo muero por aplicar este tono amarillo, verdoso que está aquí en la punta, así que me encantó el swatch que hizo. Y lo voy a empezar a aplicar desde la parte de adelante. Pero como quiero probar más colores de esta paleta, no me voy a quedar simplemente con este color, así que voy a estar aplicando otro tono. Y el tono que voy a aplicar ahora es el tono azul, que está divino. Es un azul agua, así súper bonito. Y ya por último voy a tomar el tono morado y lo voy a estar aplicando en la parte final del ojo. La textura de este es bastante diferente con brochita. Siento que tiene más caída que los colores anteriores. Por último voy a regresar a la brochita con la que apliqué el tono negro y voy a comenzar a mezclar estos dos colores entre sí para que no se vea de dónde empieza y dónde termina. Y con la misma brochita le aplicamos el tono rojizo. También le voy a pasar por encima, pero con mucho cuidado solo en esta zona de aquí porque quiero que la parte de adelante me quede bien marcada. Y bueno, mis tesoros, aquí estoy ya de regreso. Hice un ligero delineado y apliqué unas pestañas postizas bastante natural para que se pudieran ver los colores en la parte superior. Y no quise limpiar mi rostro para que vean que la única sombra que tuvo caída fue el tono morado. Ya que ahora sí entiendo la textura de esta sombra. Es una sombra que viene siendo pigmento y a la vez glitter. Que viene mejor aplicada con el dedo ya que tuve que estar aplicando un poquito con el dedo porque con la brocha no pigmentó, o sea, nada. Como que la brocha y el producto no tienen muy buena relación probé con varias brochitas y nada. Así es que terminé aplicando con el dedo para que se pudiera ver más el color. Y con todo y eso no siento que se vea perfectamente. Pero bueno, así es como se ve el look. Las otras sombras me gustaron muchísimo pero la única que tuvo caída, como pueden ver, de mi rostro es la sombra morada. Voy a probar las esponjitas, aplicando el maquillaje en el rostro. Y ellos me estuvieron mandando dos ya que dice que la esponjita se puede utilizar lo mismo seca que mojada. Así es que vamos a probar las dos formas a ver qué tal. Voy a mostrar muy bien la esponjita porque es una de las cosas que yo cada vez que veía en los videos esas de reseñas sobre la esponjita, como que no lograba ver el material como tal. No sé si en mi video lo pueden llegar a ver pero hice todo lo posible. Así es que los voy a dejar con una imagen de la esponjita para que puedan ver cómo se ve el material y un poco de explicación. Ahí les quité completamente la luz para que ustedes puedan ver mejor y creo que así se llega a notar un poquito más el material como tal. Como pueden ver, no es que los pelitos se ven exageradamente. En realidad es una tela diferente. Como pueden ver, yo paso mi mano, no es que hay pelitos. Y bueno, así es como se ve la esponjita como tal. No se parecen mínimamente a la textura de una brocha, no es que tiene esa cantidad de pelitos exagerados. Así que es una esponjita con un material o una textura diferente. Se siente bastante durita. Ahora vamos a ver cómo funciona en el rostro. Quería mostrárselas lo más que pueda para que ustedes puedan ver cómo se ve en realidad la esponjita. Aquí están las esponjitas secas y viene siendo del mismo tamaño de la Beauty Blender. Un poquito más gordita, pero el tamaño está ahí. La esponjita tiene un precio de 6 dólares en la página de yuno.com Y con la esponja húmeda podrás obtener una apariencia impecable. Dice que funciona mejor con base en líquida, con corrector en crema y que lo pruebes también con contorno. Así es que lo vamos a estar probando también. Y debido a que la esponja está diseñada para absorber menos productos, si usa la misma cantidad de productos que usaría con otra esponja, terminará con más productos en su cara. Así es que asegúrate de probarlo con menos productos si quieres comparar. Dice que para lavarla es el mismo cuidado que cualquier esponja tradicional que use el jabón que utilizas para lavar tu esponja normal diaria. Y ya con todas esas explicaciones vamos a pasar rapidito a mojar la brocha. Yo mojo la brocha con agua normal. Aquí les muestro. La pongo en un vasito. Ahí hasta que se llene completamente. Y guajo, esta es un poquito más difícil de alzoper el agua que con la Beauty Blender normal. Aquí pueden ver la esponja mojada y la esponja seca. Como pueden ver, sí que aumentó bastante y se siente más suavecita que cuando está seca. Y voy a estar utilizando esta base de NYX que es una base súper ligerita. No tiene tanta cobertura y es bastante, bastante líquida. Yo por lo general de esta base aplico muchísimo más producto que el que están viendo ahora mismo porque como les digo, es una base que tiene una cobertura súper ligera. Así que vamos a ver con la esponjita que apliqué menos producto si cubre bastante y si me alcanza para todo el rostro. Y así es como queda aplicada la base. Sí que me alcanzó con el poco de base que puse cubrí todo el rostro. Que vean cómo se ve la esponjita como que quedan manchas de base por aquí o por aquí pero no asorbió toda la esponjita la base. Eso me gusta. No, no quiero decir que la cobertura es súper guau y que me dejó una cobertura que anteriormente no había conseguido porque no. Siento que la cobertura es esa misma como pueden ver si siguen notando mis líneas de expresión, mi lunar. O sea, no siento que la cobertura haya sido un cambio tremendo pero sí que me alcanzó con muy poca base. La otra cosa que noté es que es un poquito más dura cuando estás aplicando la base como que, no sé, se siente más que estás utilizando una esponjita diferente ya que la Beauty Blender cuando estás difuminando la base no se siente tanto pero esta sí como que se siente mucho el toque, el tum, tum, tum cada vez que estás difuminando la base. Voy a utilizar la misma esponjita pero por el otro lado, por este lado de aquí donde tiene la formita como que cortadita y voy a comenzar difuminando aquí. Siempre comienzo difuminando donde tengo menos producto para que no se seque tan rápido el corrector y después no me quede la marca pero wow, se difumina muy bien. Sí me gusta cómo ha difuminado todo. Miren nada más. Ay, yo siento que el rostro está muy bonito difuminado. O sea, no es que con la Beauty Blender pero con una brochita como siempre hago quede peor. O sea, no sé, pero siento que es cómoda también de utilizar. Siento que funciona muy bien. La Beauty Blender cuesta unos 19 euros. La pago yo aquí en Italia y esta me costaría unos 5 euros. Wow. No sé, es demasiada la diferencia y me gusta. Ustedes saben que yo amo lo económico. Voy a utilizar la misma esponjita ya que la otra la quiero dejar para jugor, iluminador y esas cosas. Así que voy a utilizar un poquito de polvo y con la misma esponjita y voy a estar sellando aquí debajo. Voy a dejar que los polvos actúen un poquito y voy a pasar nuevamente a la paleta para el párpado inferior. No les voy a mostrar mucho porque simplemente voy a aplicar una gotica de tono negro este de aquí bien pegadito a las pestañas y de este tono difuminándolo un poquito más. Son los únicos dos tonos que voy a estar aplicando. Siento que el rostro se ve contorneado pero nosotros vamos a seguir dándole uso a la esponjita así que voy a tomar un poquito de esta sombrita marrón. Miren eso. Y vamos a probar a hacer el contorno en seco. Ay Dios, tengo miedo. Bueno, así quedó el contorno. Siento que se aplicó muy bien igual en la nariz, en la papada porque son zonas que no se notan mucho pero aquí creo que se quedó muy muy marcada la sombrita. Pero wow, este contorno estuve aplicando y creo que se ve muy bien y el contorno que estuve aplicando como saben es la sombrita que es en polvo. El iluminador que voy a estar utilizando es este de aquí que es el tono Aruba y es un tono que me encanta. Así es como queda el rostro utilizando solo la esponjita. Ustedes vieron que no utilicé más nada que las esponjitas iluminador, contorno, base, todo con las esponjitas de Juno. Wow, wow, wow. Yo puse el contorno, puse el rubor, puse el iluminador. Siento que el iluminador me quedó exageradamente exagerado porque como no es la brochita que es como que más precisa así que se te va en partes tipo está muy pegado aquí, está un poquito más en esta zona de aquí pero se ve bonito, se ve un glow natural. Aplicándolo de esta manera siento que no me resaltó tanto la verruguita siento que se ve muy bien iluminado lo que sí que demasiado strong pero se ve muy bonito el rostro se ve bastante iluminado lo apliqué también en la nariz debajo de las cejas wow. Así es que consideraciones finales sobre la esponjita me gusta muchísimo tanto seca como mojada obviamente esto de seca lo utilicé en este video para mostrarles lo que decían ellos en la página pero no la vuelvo a utilizar seca para aplicar la base de maquillaje me parece perfecta para aplicar el corrector también me parece muy bien y hasta el contorno en crema se puede difuminar yo como pueden ver lo hice en polvo quedó muy marcado pero como quiera que sea se ve bastante bonito el rostro para haber utilizado solo esponjitas así que yo me atrevería a decirte que con dos esponjitas de estas puedes hacer tu rostro completamente y no tienes que estar gastando en brocha estas esponjitas tenían que haber aparecido antes de yo comprar todas mis brochas porque o sea miren podía haberme hecho todo sin nada de brocha así que me encantaron las esponjitas así es que Beauty Blender chao, 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 chao económicas, buenas lo único es que todavía no las he lavado porque como pueden ver es mi primera vez utilizando este producto pero las voy a estar lavando con ustedes por mi Instagram así es que si no me sigues todavía en Instagram te lo dejo por aquí es BuyMyPoo y ahí siempre les estoy compartiendo historia y vamos a ver qué tan limpias quedan estas esponjitas porque como pueden ver mis bases mis correctores tienen un pigmento bastante, bastante alto y bueno mis tesoros ustedes saben que estos productos ellos me los mandaron completamente gratis así es que creo que lo más correcto es que sería que les dejara el link aquí debajo en la cajita de información si quieren pasar simplemente a ver los productos a echarle un vistazo a ver los otros productos que ya tienen te los dejo en la cajita de información pero yo no gano nada con ese link siempre soy sincera con ustedes el día que gane se los diré también pero bueno ya, ya que creo que he hablado demasiado estoy súper emocionada con el resultado final espero que les haya gustado esta reseña esta plática este bla 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 porque ustedes saben que yo hablo muchísimo les mando millones de besos donde quiera que estén recuérdense que los quiero y los amo muchísimo y como siempre nos vemos en el próximo video chao yo creo que esta no era la blusa perfecta como para este look todo colorido blusa colorida yo como siempre yo como siempre ustedes ya me conocen menos más que ya ustedes me conocen